Derivado de una persecución policiaca, cuatro hombres fueron detenidos con armas largas y cortas a la altura del Parque Industrial Pacífico. La mañana de este viernes 15 de junio. Momentos antes habían evadido un filtro de seguridad en las inmediaciones de la delegación Sánchez Taboada, los primeros datos apuntan que alrededor de las 10.45 horas agentes municipales y elementos del ejército instalados en un filtro de seguridad sobre la avenida Paseo del Pacífico a la altura de una conocido supermercado. Cuando una camioneta con varios hombres a bordo al parecer armados, aceleraron la marcha iniciándose una persecución policiaca que culminó a la altura del Parque Industrial Pacífico. Tras la intercepción de la unidad, color blanco, descendieron cuatro sujetos que fueron detenidos. También se aseguraron armas largas y cortas.